Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este espacio deportivo aquí en su casa en Onda Argeciras Televisión. Hoy es día 25 de abril, estamos muy cerca de un fin de semana con mucha información deportiva. Ya saben que el baloncesto terminó su liga, no pudo ganar en Prat, por lo tanto es el único que ya no tendrá jornada este fin de semana, pero sí lo tendrá el conjunto del balonmano y el Algeciras Club de Fútbol. Con ellos nos quedamos en un primer asunto que vamos a tratar porque esta semana se hacen números. El Algeciras Club de Fútbol lleva cuatro semanas perdiendo y una quinta con el empate del Málaga. Le quedan cinco jornadas, pero parece que todavía le pueden incluso salir los números. El conjunto del Algeciras Club de Fútbol le lleva siete puntos al San Fernando y diez al Linares. Los dos equipos están además con el golaveraz particular perdido. Esto significa que tienen que pasar muchas cosas, pero quién sabe si el Algeciras con 42 puntos podría mantener la categoría. El resultado de esta semana por 2-3 bajó al Algeciras Club de Fútbol hasta el duedécimo puesto con 42 puntos. Lleva cinco jornadas sin ganar y lo que es lo mismo, desaprovechó la quinta oportunidad para certificar la salvación. La imagen del último partido permite volver a pensar que el objetivo de la permanencia está cerca y lo lograrán. El descenso lo tienen a siete puntos, una situación que con la lógica podría hacer pensar que la salvación está casi asegurada. Primero porque hay cuatro equipos con la misma o menor puntuación, fuera de puestos de descenso. Y de los que están para descender, solo dos podrían salvarse, San Fernando y Linares. Que además tienen el golaveraz particular perdido con el Algeciras Club de Fútbol. El San Fernando está a siete puntos, que serían ocho, y debe ganar dos y empatar dos de los cinco que restan. Para el Linares la situación es peor. Está a diez, que serían once con el golaveraz particular. Tendría que ganar tres partidos y empatar dos, o ganar cuatro de los cinco que restan. Todo esto sin que los de Lolo Escobar no consiguieran ningún punto. Parece que la situación esta vez sí favorece al Algeciras Club de Fútbol. Por supuesto, todos, jugadores, directivos, afición, quieren que el Algeciras gane y seguro que ganará algo. Vamos a ver si puede ser este domingo a las ocho frente al Atlético de Madrid B. Pero los números parece que respaldan al conjunto de Lolo Escobar, que hizo ya los deberes aparentemente semanas atrás. Hablamos ahora de baloncesto, porque decíamos que la liga acabó, pero también se han reunido los jugadores, cuerpo técnico, directiva, para disfrutar de una jornada mucho más distendida después de finalizar la temporada y de revertir la situación. Recuerden que empezó con siete partidos perdidos de los siete primeros jugados. A partir de ahí, Miki Ortega fue el que llevó la nave hasta los play-off por el ascenso. Se perdió el primer partido, se ganó el segundo. El resultado, al final, en esta temporada es muy bueno. Sam Baxton quiere agradecer en primer lugar a la afición de Algeciras que, pese a los malos resultados de principios de temporada, ha mantenido su apoyo al equipo cada fin de semana. A juicio del presidente de la entidad, este apoyo incondicional ha calado profundamente no solo en los jugadores y cuerpo técnico, sino también en el equipo directivo del club. Sam Baxton confía en que para la próxima temporada se sumen nuevos adeptos al primer equipo de la provincia de Cádiz y que llenen el pabellón y lleven en volandas a los jugadores. El presidente también quiso agradecer a cada uno de los jugadores de la plantilla algecireña su implicación y total entrega demostrada durante la temporada, que ha permitido revertir una situación muy complicada para el equipo hasta llegar a disfrutar de los play-off de ascenso ganando en el segundo partido y perdiendo el primero. Mención especial de Sam Baxton sobre Miki Ortega, que se hizo cargo del equipo en una situación muy complicada con siete derrotas seguidas y a base de esfuerzo, trabajo y dedicación, junto a su equipo técnico ha logrado una meta impensable incluso en el mes de diciembre. El presidente también tuvo palabras para los centenares de niños que esta temporada han competido en todas las categorías con el nombre de UDEA, confiando en que disfruten con este deporte y sigan animando al equipo senior. El presidente de la entidad adelantó que tanto él como los miembros de la junta directiva ya están trabajando para perfilar la próxima temporada, tanto en el equipo de Le Plata como en el de las distintas categorías de cantera. Pues UDEA que descansa, vamos a tener esta semana que viene a Miki Ortega que nos va a hablar de su valoración de esta pasada temporada. Hablamos ahora de Balomano, a ellos les faltan dos jornadas y vaya dos partidos que tienen los hombres de Iñaki Pérez porque tienen que jugar frente a Triana y frente a Bolaños, primero y cuarto de la clasificación. Y es que el Balomano Ciudad de Cierras viajará para jugar el sábado a partir de las 18.45 horas ante el líder Balomano Proín Triana, un equipo que tras 28 jornadas solo ha perdido dos. Fue ante Bolaños y Safa Madrid. El líder en solitario no tiene presión porque a falta de dos jornadas tiene 52 puntos frente a los 46 que tiene Cajasur, que es segundo. Será la 29ª jornada de Liga en el Grupo F de la Primera Nacional de Balomano, un partido en el que los artesireños buscarán no perder la 6ª plaza con 29 puntos, igualados con Sanse. Tienen tres empates, 13 victorias y 12 derrotas. El tramo final de los de Iñaki Pérez está siendo excelente. A la competición le restan dos partidos. Y este mediodía hemos estado con los chicos de Apadis. Con estas imágenes vamos a cerrar la jornada de hoy. Este jueves, preámbulo de un viernes en el que tendremos la rueda de prensa de Lolo Escobar. Como decimos, hoy hemos acompañado a los integrantes del equipo de aficionados al ciclismo Surpool Bike Team. En esta ocasión, entre los corredores que estarán en esta jornada de convivencia-presentación, se encuentran los integrantes de Apadis, que gracias a la colaboración de Surpool Bike Team con Alejandro Ruiz Alfrente, participan en el taller de ciclismo que organiza el responsable del equipo de la mano del Servicio de Deportes y Ocio de Apadis. El acto se ha celebrado este mediodía con los protagonistas de esta iniciativa que, sin duda, dará mucho que hablar en todos los ámbitos. Escuchamos a los protagonistas, vemos imágenes y con ellos cerramos hoy nuestro espacio de redacción Deportes. Nosotros todos los años vamos renovando equipaciones y eso y a ellos pues le uniformamos exactamente igual que el primer equipo. El primer equipo nuestro, que somos ya sobre 50 ciclistas, cosas así, y ellos pues van renovando también uniformidad. De hecho, cada año cuando nos presentamos, hacemos como una pequeña inscripción en una pequeña carrerita que hacemos nosotros y todo eso va destinado a estas cosas. Y siempre, bueno, cuando hace falta otro tipo de equipación, camiseta o lo que sea, nosotros encantados de colaborar. Sí, la verdad son nueve chavales que van a participar en este taller de bicicleta de montaña Apadis Piscina Surpool y para nosotros, yo lo primero que quiero dar es el agradecimiento a Piscina Surpool, porque teniendo en cuenta que es una pequeña empresa de Algeciras que apueste por el deporte adaptado y apuesta por el deporte adaptado, en este caso apoyando al taller de bicicleta de montaña con lo que son las equipaciones de ciclismo, otras veces incluso nos han dado sudaderas, camisetas, etc. y nosotros hemos agradecido a que una empresa brasileña apoye nuestros talleres.